Soy Ignacio Peña, yo vengo hablando sobre temas de futuro ya hace un tiempo y cuando me pidieron esta presentación me pareció que valía la pena volver un poquito para atrás y recordar un poco algunas cosas que vengo diciendo, qué pasó desde entonces. Creo que mucho de lo que voy a estar diciendo resuena con lo que ya escucharon. La última presentación habló de crear un puente, creo que tenemos que ser puentes, si queremos volver al futuro tenemos que ser puentes. Entonces vengo hablando sobre todas estas tecnologías que también se hablaba al final que realmente creo que no vale la pena ni citarlas demasiado porque sabemos que están cambiando el mundo y van a seguir cambiando el mundo. De hecho, vengo diciendo que van a cambiar absolutamente todas las industrias. Y sin embargo, ¿qué es lo que hicimos? Después de 10 años de estar diciendo esto, ¿qué es lo que hizo la Argentina? Se abrazó el pasado. Tal vez la forma más emblemática es abrazarse a Vaca Muerta. Un proyecto que no tiene ninguna chance de éxito. Supuestamente deberíamos estar exportando 15.000 millones de dólares al año por Vaca Muerta en el año que viene. Y en vez de eso estamos importando en valores que están destruyendo nuestra moneda. Nuestras reservas, nuestra moneda. Un fracaso absoluto. Y ese establece un proyecto, el proyecto más emblemático de abrazarse al pasado. Pero también se vio lo mismo en industria. Y en algunos sentidos en el liderazgo del sector agrícola. Con honrosas excepciones que estoy seguro que vamos a ver hoy. La buena noticia es que es todavía posible, esta revolución sigue ocurriendo, es todavía posible crear un futuro de abundancia, de inclusión y de regeneración. Esta tecnología que estamos viendo, digamos, esta revolución tecnológica, la más poderosa de todas las historias. Si vemos el impacto en productividad, que es de donde viene el crecimiento, donde vienen los saltos de mejora de calidad de vida. Estas tecnologías ofrecen un salto como nunca se ha visto en la historia. Lo vemos, por ejemplo, en el sector de transportes, con vehículos eléctricos. No solo eléctricos, sino que autónomos. En la Argentina pensamos que esto va lento. Porque en la Argentina el porcentaje de market share de autos eléctricos el año pasado fue 2%. Ni nos damos cuenta. Parece simbólico. En China es 20%. Y se está duplicando cada año y medio aproximadamente. O sea que va a ser 40% aproximadamente a fin del año que viene. En Europa ya es 15%. Y crece al mismo ritmo. Nos estamos quedando atrás. Pero además, lo que vamos a ver en las próximas semanas es el despliegue en gran escala. Ya el primer millón de personas que van a tener capacidad de que su auto se maneje solo. Y probablemente en los próximos 18 meses vamos a ver el despliegue en masa, en escala, de vehículos autónomos. Robotaxis. Estamos viendo el despliegue de una mega constelación de satélites, ya más de mil satélites desplegados, que dan internet a todos los puntos del planeta. ¿Qué es lo que ha hecho la Argentina? Todavía no lo autorizó. Podríamos conectar con banda ancha todos los campos de la Argentina, todos los puntos de la Patagonia, todos los puntos del norte. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos abrazamos al pasado. Estamos viendo en las próximas semanas el lanzamiento del mayor cohete, el cohete más poderoso de toda la historia. Que va a bajar en órdenes de magnitud el costo de ir al espacio. Y además va a aumentar en órdenes de magnitud, en cientos de veces, la frecuencia de viajes al espacio. Va a permitir conectar todos los puntos del planeta en menos de una hora. ¿Y qué estamos discutiendo? Cómo resolver la inflación. Estamos viendo el lanzamiento, vamos a ver en las próximas semanas, ahora fin de mes, en septiembre, la presentación de un prototipo de un robot humanoide que se va a producir en escala, inicialmente para producción en fábricas, pero después lo vamos a ver en nuestras casas. Esto abre posibilidades absolutamente infinitas. Estamos viendo el desarrollo de decenas de startups de fusión nuclear. ¿Y a qué nos abrazamos? Al gas y al petróleo. Entonces tenemos los pinceles y las pinturas que necesitamos para pintar un futuro mejor. Pero la clave, la clave, pasa por lo que decía José, y por lo que decían después otras personas también. Pasa por darnos cuenta que necesitamos ser más generosos. Pasa por darnos cuenta de que la felicidad no pasa porque es lo que extraemos, no pasa cuánto tenemos en la cuenta. Eso vendrá, se da por añadidura. Pero la clave es empezar pensando en cómo mejoramos la vida de los demás. No en apostar a la escasez. No, va a haber hambre, entonces vamos a ganar plata. Eso es un horror, un horror. Nada bueno va a venir de eso. Tiene que venir de generar abundancia, de generar un mundo mejor para nuestros hijos, no para nosotros. Eso es lo que nos va a dar más felicidad. Nosotros pensamos que el problema es un problema económico. No es un problema económico. Pensamos que el problema es un problema político. No alcanza, claramente no alcanza. Vemos que es un problema institucional, es más profundo, pero tampoco es suficiente. Es un tema cultural. Digamos, realmente en un tema cultural se están... Digamos, la corrosión llega a ese nivel. Y si queremos la solución tenemos que ir a un nivel más abajo. Es un nivel espiritual. Se hablaba de fortaleza, se hablaba de generosidad, se hablaba de una cantidad de atributos que tienen que ver con el amor y tienen que ver con volver a Dios. Y, digamos, puede parecer teórico esto, pero vean, por ejemplo, el fiscal Luciane y su fe, y cómo eso le da fuerza para enfrentar algo que es muy peligroso. O vean también a una lita a Carrió. Y lo mismo se da en el ámbito de las empresas. Entonces, realmente hay que ir a un nivel más hondo, yo creo, por lo menos. Y es desde ahí donde yo tomo, por lo menos, la esperanza, donde yo encuentro la esperanza. La esperanza para crear un futuro en América Latina, que yo sé que es un futuro, que puede ser un futuro de duplicar y triplicar el ingreso per cápita, erradicar el 90% de la pobreza y volver para atrás el reloj de la destrucción ambiental, reduciendo, además, el 75% de nuestra huella ambiental. Esto lo puedo... Digamos, ahí tengo 100 slides mostrando que esto se puede hacer, cuantitativamente. De hecho, son metas que son conservadoras. Se puede hacer en 20 años esto. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque estamos abrazados al futuro. Porque hay gente que no quiere el cambio. Hay gente que prefiere el status quo. Entonces, América Latina, en las últimas décadas, ha estado siempre performando debajo de otras regiones. Siempre ha sido la región con menos saltos de crecimiento. ¿Por qué? Porque también tenemos los menores saltos de productividad. ¿De dónde vienen los saltos de productividad? De abrazar lo nuevo, de abrazar el cambio. No de resistirlo, no de abrazarse al status quo. Los saltos de productividad vienen del cambio, vienen de desacomodar, vienen de priorizar el bien común. Y esto es posible. Podemos dar un salto cuántico al futuro. Sobre todo porque estas tecnologías son increíblemente poderosas. Y estamos viviendo en esta revolución tecnológica que nos da esa posibilidad de ese salto. Ahora, ¿cómo se hace eso? Básicamente, hay que apostar a la innovación. Solo las naciones innovadoras, innovación en el sentido más amplio, no solamente de ciencia y tecnología. Las naciones innovadoras son las naciones que prosperan. Y para ser una nación innovadora, hay lo que se llaman habilitadores de la innovación, como la educación, la seguridad jurídica, la infraestructura. Cosas que venimos hablando siempre, pero hablamos siempre para servir a las industrias del siglo XX, no para construir las industrias del siglo XXI. Entonces, hablamos de educación, pero hablamos de educación para las industrias actuales, para que sean empleados, no para que sean, digamos, emprendedores que vienen a cambiar el futuro de la Argentina. No para crear la base de una economía centrada en el talento. Imposible hacer eso con 16% de los chicos que terminan el secundario. Deberíamos estar pensando en 90%, deberíamos estar pensando en 70% de los chicos terminando la universidad. Las universidades no deberían ser un campo de pruebas, deberían ser un lugar que ayudan a los jóvenes a tener éxito, que ofrecen programas que están adecuados a las necesidades y que son relevantes. Y este tipo de cosas se están pasando. Ahora, lo más importante, es imposible pensar que vamos a tener éxito en esta dimensión, lo más importante es la reducción de la corrupción. Esto lo puedo demostrar cuantitativamente también. Sin reducción de corrupción no tenemos ninguna esperanza. El segundo conjunto de palancas son los nuevos motores de crecimiento económico posibilitados por estas nuevas tecnologías. Estas palancas posibilitan crear, en el caso de América Latina, más de 3 trillones de dólares de valor, o vamos a poner en nomenclatura española, 3 billones de dólares de valor, o sea, aumentar en 50%, solo eso, 50% el PBI de América Latina en menos de 20 años. Esto fue hecho hace un par de años, pero sigue siendo válido. ¿Y quién está siendo este futuro? ¿Este futuro es solo teórico? No, hay una revolución de empresas tecnológicas que está ocurriendo en América Latina, lo que llamamos las tecnolatinas. Hay un estudio que está, digamos, hecho junto con el BID, que muestra esta revolución. Les recomiendo que les den una mirada, si quieren, es totalmente gratuito. ¿Y quiénes están detrás de esta revolución? Bueno, el líder de esta revolución, la persona que ha creado la empresa más valiosa de tecnología de América Latina, de todos los tiempos, por lejos, es un argentino, Marcos Galperín. Una empresa que hoy vale 50 mil millones de dólares, decenas de millones de dólares más que lo que valía cuando empezó este ciclo de charlas. Que en ese momento parecía, era una fracción de lo que era YPF, parecía que era charlatanería, parecía que, digamos, esto iba a defumarse, como se habían fumado las otras empresas digitales, y lo que vemos es que todo lo contrario. El valor de YPF cayó de 25 mil millones a unos 2 mil millones o menos de hoy, el valor de Mercado Libre se multiplicó. En el caso de Globant, tenemos también una empresa que vale 10 mil millones de dólares, que tiene 21 mil empleados en más de 15 países, decenas de oficinas, y está vendiendo y desarrollando productos digitales para todo el mundo y para las empresas más desafiadoras del mundo, con talento argentino y talento de América Latina. O en el caso de Satellogic, tenemos una empresa que ya puso 26 satélites en órbita, que están operacionales, y va a poner más de 100 más en los próximos 18 meses. Una empresa que hoy en el board tiene a la directora del MIT Media Lab, a un ex secretario del Tesoro Americano, a un ex líder del Joint Chiefs of Staff de Estados Unidos, y esto es una empresa creada por un argentino y liderada por argentinos. O el caso de Stam, una empresa que está desarrollando bioprocesadores que son 100 veces más eficientes que los bioprocesadores tradicionales para producir biomasa en escala, y para producir inicialmente productos de alto valor agregado para la medicina, a una fracción del costo actual y con una escalabilidad muchísimo mayor. ¿Cuál es el background del fundador? Es ingeniero agrónomo. Si él puede, ¿por qué ustedes no? Acaba de levantar a comienzos del año 17 millones de dólares afuera, y tiene hoy 150 ingenieros y científicos, más de 50 PhDs, trabajando en la Argentina, trabajando en el desarrollo de esta tecnología. Recientemente fuimos con gente, líderes del Instituto Weissmann de Israel, y decían, esto es un pequeño Weissmann. Quedaban maravillados. Bueno, si un ingeniero agrónomo que no sabe de todas estas cosas, pero dice, acá hay un problema, voy a conseguir la gente que es necesaria para resolver este problema, lo puede hacer, ¿por qué no ustedes? Si los Bellosos, por ejemplo, pueden crear Tomorrow Foods, ¿por qué no ustedes? O si hay gente que puede crear AgriMarkets, ¿por qué no ustedes? Si hay gente que crea fondos o crea este tipo de comunidades, ¿por qué no ustedes? Está pasando, está pasando, pero todavía es una fracción de lo que se necesita hacer, y si ustedes todavía no están siendo parte de esta revolución, creo que es hora de que abran un poco los ojos, se despierten de la siesta, y se sumen. Y es muy importante que se sumen, porque este es el sector más sano de la Argentina. Está lleno de gente sana, y pensamos que lo más valioso del sector agrícola es la tierra. No lo es, es la gente, es la gente, son ustedes. Entonces es muy importante que ustedes hagan ese cambio, si queremos un futuro mejor para la Argentina. Y esto no es algo que sea solamente caridad. La realidad es que es también una forma de caridad, pero crea muchísimo valor. Estas empresas valían 7.000 millones de dólares, toda América Latina, 7.000 millones de dólares en el 2010. Hoy valen 221.000 millones de dólares. Se crearon 214.000 millones de dólares de valor. En el mismo periodo, las empresas tradicionales destruyeron un tercio de su valor. Destruyeron 500.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se abrazaron al pasado. No crecieron, no apostaron al futuro. Esto recién está empezando. Estamos hablando de un ecosistema que puede valar más de 2 billones de dólares de valor. El año pasado América Latina invirtió casi 16.000 millones de dólares de venture capital. Mientras que en el 2010 era apenas menos de 100 millones. Repito, menos de 100 millones a 16.000 millones de dólares. Y es solo el comienzo. Israel, con 9 millones de personas, está invirtiendo 25.000 millones de dólares al año. Y no para de crecer. O sea que América Latina perfectamente podría estar invirtiendo 100.000 millones de dólares en un futuro de 20 años. Al año. Entonces es una revolución fenomenal que nos permite pensar en este futuro. En el sector agro se habla muchas veces, y en un minuto termino, se habla de que necesitamos aumentar el 70% de la producción. Pero ese es un sector, uno de los más tradicionales, uno de los menos digitalizados. Y lo que estamos viendo es que hay una revolución de tecnologías potenciadoras. Y eso está explotando. Cuando empecé a hablar de estas cosas, eran apenas algunos cientos de millones de dólares de inversión de venture capital en AgTech. Hoy estamos hablando de 50.000 millones de dólares al año en upstream y downstream. Con una serie de tecnologías que van a cambiar completamente la producción. Y que con biotecnología de repente pueden llegar a, pongámosle un 50% de aumento de productividad. Un poco consistente con los números que veíamos antes. Hay tecnologías transformadoras que nos permiten dar un salto de 100x, de 10 a 100x. Y esas se están viniendo también. Y eso es lo que implica que si se duermen las siestas, vamos a pagar un precio altísimo. Ya estamos viendo restaurantes que dan este tipo de carne cultivada. Por ejemplo, vamos al próximo. Estamos viendo cientos de empresas que están haciendo proteínas alternativas, carne cultivada, etc. Próximo. Estamos viendo una explosión de venture capital yendo a este espacio. Lo que vimos en AgTech en la última década, lo vamos a ver ahora en esta nueva onda. El costo está cayendo más rápido de lo que cayó el costo de secuenciamiento del genoma. En menos de 10 años se pasó de 300.000 dólares para una hamburguesa a 4 dólares para una pechuga de pollo. O sea que, y esto no va a parar. Entonces se va a venir competitividad en precio y después va a ser solo una cuestión de escalar. Próximo. Lo que estamos viendo es una explosión del número de startups en este espacio. Y estamos viendo que empresas, se están surgiendo empresas en Brasil, en Chile, en México y en Argentina nada. Señal de siesta. Próximo. Un segundo de esto. Dale. Bueno, nada. Simplemente hay gente que ya está comiendo. Próximo. Próximo. Simplemente para decir, esto es real, ya hay gente comiendo esto. Y el impacto va a ser fenomenal. Y el impacto va a pegar sobre todo inicialmente en el precio de la tierra y después en las exportaciones. En el precio de la tierra, ¿por qué? Porque en el momento que veamos que hay un pico de demanda, que llegamos al pico de demanda de este tipo de productos, lo que viene después es no crecimiento. Entonces solo manas noticias. Entonces el mercado siempre se anticipa a eso. Próximo. Entonces lo que tenemos que hacer es volver al futuro. Lo que tenemos que hacer es ser puentes. Lo que tenemos que hacer es volver a la generosidad, a la fortaleza, a la sabiduría. De pensar en la próxima generación. Algo que hace mucho tiempo que en la Argentina no se hace, pero que ya hicimos, podemos hacer. Y si hacemos, podemos crear un futuro mejor. Y eso es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.